Música Sufrir, llorar y beberme aquel llanto Como pudiste partir después que te andaba llorando Hoy vuelvo a estar ya me pidiendo me perdonito Pero a mi corazón no importa ya tu amor Sufrir, llorar y beberme aquel llanto Cuando tu amor me dejó Hoy sufrí como yo, sufrí cuando vení de ti Música